Por te sufrir en la vida sin tener razón Si tienes una guadira que te da su amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Dame la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad Por te sufrir en la vida sin tener razón Si tienes una guadira que te da su amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Dame la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad Aún no voy a cantar Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Te espero, en mi Guaguirá Te espero, en mi Guaguirá Te quiero ver, en mi Guaguirá En mi Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá Se me falta el corazón cuando pienso en ti, Guaguirá WOMA